vamos a empezar a utilizar otra aplicación de google nosotros estamos estoy acá con mi correo botón de aplicaciones y youtube es otra aplicación que tiene google entonces esto es lo que vamos a utilizar ya sólo presionan en youtube para que se abra la ventana yo lo tengo ya abierto lo primero que tienen que hacer es verificar que estén con su cuenta yo tengo acá al lado derecho pero estoy con otra cuenta no es la que estoy utilizando con ustedes entonces si no es su cuenta la que ustedes han estado utilizando para las otras actividades hacen clic en salir les va a salir este recuadro donde dice continuar y miren se borró la cuenta anterior entonces tengo que hacer clic en acceder y elijo cuál es la cuenta yo estoy utilizando la de acá que es alan isabel 2020 entonces presiono y digito bueno ustedes digitan su contraseña siguiente esta es la ventana de youtube que ya está con con mi cuenta ya miren ver si hago clic ahí acá dice alan isabel 2020 esa es la cuenta que yo estoy utilizando con ustedes entonces si ya está esto correcto otra vez presionamos en el botoncito y dice crear un canal vamos a crear un canal donde vamos donde vamos a subir nuestro vídeo que hemos creado en powerpoint la clase anterior les había dicho que tenían que crear su vídeo con sus imágenes con sus fotos que tengan guardadas en su computador pues ahora nos toca subir ese vídeo al youtube a nuestro canal ya vamos entonces a ver clic crear un canal tu aventura de creador comienza le vamos a poner comenzar elige cómo crear tu canal quiero que tenga el mismo nombre no quiero colocarle otro nombre usa tu nombre vamos a seleccionar ya salió esta ventana donde dice buen trabajo se creó tu canal sulcachipana este nombre que está acá es el nombre de mi cuenta que es el mismo que yo he elegido para que tenga en mi canal de youtube ya no lo he modificado en el caso de que ustedes quieran modificar lo modifica luego sube una foto de perfil no voy a subir ninguna foto porque ya yo quiero que permanezca esta foto en todos si ustedes quieren lo cambio si no lo dejan ahí luego pueden aumentar acá algo referente a su canal vídeos sobre qué van a subir o si no lo dejan en blanco y guardar y configurar después ya porque tendríamos que llenar todo esto pero vamos a hacer clic en configurar después me salió esta parte de acá de color gris donde dice sube un vídeo para comenzar subir vídeo puede hacer clic desde acá o también puede hacer clic desde acá ya por cualquiera de los dos lados entonces vamos a ver por arriba hago clic subir un vídeo más desinformación presionan se va a abrir otra pestaña lo cierran ya eso no lo cierran y les va a salir este cuadro seleccionar archivos yo lo guardé en el disco local de en la carpeta año 2020 álbum de fotos 1 ustedes tienen que buscar dónde lo han guardado una vez que lo encuentren lo seleccionan y luego abrir en título yo voy a colocar mi primer vídeo y automáticamente en la parte de abajo está subiendo miren está en 6% tiene que llegar a 100% va a demorar en subir su vídeo de acuerdo a cuántas diapositivas han colocado ya yo les sugiero que coloquen sólo 7 a 8 diapositivas y dos fotos por cada una de ellas para que pueda subir rápido el vídeo una vez que ya termina de subir el vídeo va a desaparecer acá los números que habían que eran 90 por ciento 80 por ciento automáticamente se borra cuando termina al lado derecho va a aparecer la imagen de nuestro vídeo me voy ahora acá al número 2 y le pongo si es contenido creado para niños y le vamos a decir que si es un contenido creado para niños y nos vamos al número 3 seleccionamos si quiero que sea privado y que no sea listado o que sea público en este caso nosotros vamos a colocar público para que ustedes me puedan enviar el link de su vídeo y yo puedo revisarlo ahora me voy acá publicar y me sale se publicó el vídeo vamos a cerrar este cuadradito ya cerramos esta ventana es la ventana de nuestro canal acá dice aquí está la foto tu canal sulcachipana y aparece en nuestro primer vídeo lo único que van a hacer es abrir el vídeo hacen clic acá aparece el vídeo si queremos modificar el título de nuestro vídeo podemos hacerlo acá ya si queremos colocarlo en privado ya no quiero que esté en público lo modificó desde acá ya entonces lo abrimos hacemos clic acá y este es nuestro vídeo que ya se abrió entonces yo tengo dos actividades acá para revisar una es la creación de su canal y el otro es el vídeo que ustedes han subido a su canal lo que ustedes tienen que hacer es compartir el link de su vídeo está acá la opción compartir copiar link se van a su enlace de según su grado y lo pega ya entonces cuando yo lo revise voy a hacer clic en su enlace y automáticamente el vídeo se va a abrir en la parte de acá abajo debe estar su nombre con el que han creado su canal de youtube eso es todo lo que tienen que hacer niños recuerden que hay dos actividades que voy a revisar una es la creación del vídeo en powerpoint y el otro es que ustedes suban su vídeo a su canal de youtube en esta actividad no se va a subir nada al blog sólo quiero que me envíen el link de su vídeo por el enlace